El Ministerio de Sanidad por fin se ha pronunciado sobre cómo terminar de vacunar a las personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Se terminará de inmunizar a estas personas con la vacuna de Pfizer. En la provincia de Alicante la decisión afecta a 76.000 personas, la inmensa mayoría profesores, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario de segunda línea y otros profesionales como dentistas o farmacéuticos. Sobre la decisión del Ministerio de Sanidad hay muchas dudas en distintos sectores profesionales sobre si la mezcla de vacunas podría generar un aumento de efectos secundarios o efectos secundarios desconocidos en las personas a las que se inocule esa segunda dosis distinta a la que se le puso en la primera ocasión. Pero el Ministerio y el Gobierno quiere acabar cuanto antes con el ciclo de vacunaciones a esas personas a las que se les puso la primera dosis y sobre todo no quiere que caduquen esas primeras dosis que ya se inocularon en personas menores de 60 años. Por eso ha propuesto poner una dosis diferente a la que se les puso durante la primera. Esta es una muestra más de esa improvisación y esas decisiones que generan incertidumbre por parte del Gobierno y que más generan intranquilidad en la población. La división está servida ya que en las últimas semanas se han producido opiniones enfrentadas entre los expertos que pedían acabar de inmunizar con AstraZeneca y los que optaban porque fuera con Pfizer si así lo avalaba el estudio que se ha hecho por parte del Instituto Carlos III. Pues desde el Colegio de Enfermería tenemos serias dudas de esta opinión o de esta decisión que ha tomado el Ministerio de Sanidad porque hasta el momento lo que la evidencia científica nos ha demostrado y lo que en las fichas técnicas de todas las vacunas que hasta ahora llevan muchos años poniéndose para otros tipos de virus y otras enfermedades es que no se deben de mezclar sueros de distintas vacunas. Es decir, combinar una marca con otra para la hora de tener una segunda dosis de la misma vacuna. Entonces, frente a esto, pues ahora hay un estudio al parecer del Instituto Carlos III con una muestra que nos parece igual un poquito insuficiente para tomar este tipo de medidas. Es verdad que esta pandemia nos está haciendo tomar decisiones igual demasiado rápidas en algunos momentos tanto, pero decir que la eficacia de las vacunas sí que está demostrada y que es verdad que son eficaces, pero tenemos dudas ante esta decisión que se ha tomado en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.